Amigos y amigas, hablamos de actividades asistidas por animales. Como decía hace un ratito la pantalla de estos cursos formidables, adiéstrame, ¿verdad? Algo así porque hay que ponerse en el lugar también de ellos. Con nosotros, mira, quiere intervenir, después le preguntamos, Licia Hernández y Vanessa Carral, ¿verdad? Si no me equivoco. Bienvenidas, ¿qué tal? Muchas gracias, pues muy bien, encantadas de que hayáis venido a ver y sobre todo a disfrutar un poco con nosotras de este tipo de cursos. Y bueno, deseando que veáis un poquito más. Esto es una virguería, pero una pregunta, ¿qué es Doctor Animal? ¿Dónde podemos encontraros? Que estáis al tanto de todo. Sí, bueno, pues Doctor Animal es una empresa, sobre todo dedicada a terapia asistida con animales, a actividades asistidas con animales, por supuesto, incluso educación asistida con animales y a dar propós cursos de formación. Y bueno, nos podéis encontrar en la web en www.doctoranimal.es, doctor con G. Juego de palabras. Y bueno, pues ahí nos podéis encontrar y sabéis un poco de nosotros. Ahí está toda la información detallada y aparte impartís cursos, terapias por toda la Comunidad de Madrid y en concreto en colaboración en este caso con Imagina en Alcobendas. Exactamente. Ahora mismo este curso que estamos haciendo, que no sé si lo veis por ahí, de introducción a las actividades asistidas por animales, lo estamos haciendo gracias a Imagina, que bueno, tiene ofertados un montón de cursos y en concreto el nuestro. Está teniendo muy buena acogida y bueno, pues animamos a todo el mundo a que se venga a Imagina o al resto de cursos de Doctor Animal. Eso se puede ver, como decimos, en internet, incluso podéis ladrar para apuntaros. Esto es una auténtica joya. ¿Cuáles son las técnicas básicas que supone adiestrar a un animal que sobre todo te regala tanto cariño? Bueno, pues sobre todo se basa en divertirnos mucho, en crear vínculos y al final crear un ambiente muy relajado, muy creativo, que sea todo muy fluido. Y bueno, nos basamos en adiestramientos en positivo para que tanto ellos como nosotras disfrutamos muchísimo porque al final todo se convierte en un juego. Y decíamos que si gente ya con una edad se queda impresionada y eclipsada con la destreza de los animales, ¿verdad? Los niños, ¿cómo lo viven? Pues imaginaros, la ilusión que le puede hacer a un niño ver que le arropen o que un perro encienda la luz y ya no solo es la ilusión, sino que aparte estos perros ayudan. Y ayudan con muchas problemáticas que tienen los niños. Y por ejemplo, aquí te ayudan a traerte el papel. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¿Trae, Congo? Mira, claro, tiene una pregunta. Dice, ¿qué me vais a dar después de hacer todas estas cosas, estos ejercicios también? Bueno, pues básicamente le daremos una chuche, que es lo que más les gusta al final. Chuches y caricias, al final. La educación en este caso se basa sobre todo en el refuerzo positivo y en darles mucho amor, que es lo que ellos te devuelven. Sí, al final es un intercambio, tiene que ser un clima muy equilibrado en el que ellos reciben y nosotras también, jugando y sobre todo siempre en positivo, todo. Y es cierto que el mejor amigo del ser humano es el perro. Jo, pues estos perros la verdad que lo demuestran día a día, ayudando a mucha gente, a niños, a mejorar su calidad de vida y mejorar un poco, pues si tienen una situación especial, pues hacerla un poquito más dulce, ¿no? Y una curiosidad, ¿cuál es el juego estrella lo que más sorprende, lo que más gusta, lo más difícil, no sé, anécdotas de tantos cursos, tantas sesiones? Lo que más gusta, arropar sin duda, les encanta a los niños que los arropen, no sabemos muy bien por qué, pero aparte de ser algo tierno es algo muy divertido, además están tumbados, les encanta. Les encanta que le traigan las cosas de la lavadora, porque saben traer las cosas de la lavadora y tenemos una lavadora especial y les gusta un montón ayudar, además les enseñas a colaborar en casa y los niños están encantados. Y en general todo lo que sea en contacto directo con el perro, que lo puedan tocar o que los trucos se lo hagan a ellos mismos, es lo que más les gusta, tocarlos y trabajar con ellos. Qué bueno. En fin, estos cursos tienen varias jornadas. ¿Cómo suele ser el procedimiento para los interesados que visiten Doctor Animal y os busquen y os encuentren por aquí y por allá? Bueno, que no se encuentren, claro que sí. Pues lo primero, bueno, este curso es excepcional, es como una introducción, entonces es muy cortito, pero normalmente estos cursos requieren más tiempo para introducirte en el mundo del adiestramiento, de conocer un poco las conductas de los perros y luego poder adaptarlos a cada tipo de usuario con sus características especiales, porque tenemos usuarios que son especiales, todos y cada uno de ellos. Así que nuestros perros se adaptan a ellos, vamos, estupendamente y son una ayuda, una gran ayuda. Y a partir de qué edad, teniendo en cuenta la edad siempre de los animales, es fundamental, no sé, enseñarlos, ilustrarlos, porque por aquí decíamos que al compañero a cámara, aunque su perro sea mayor, todavía hay tiempo para ponerlo en vereda y que te ayude, ¿no? Por supuesto, tiempo, es que no hay, no hay tiempo. ¿Cualquier edad es buena? Cualquier edad es buena, desde los dos meses y medio hasta los 14 años, como decía tu compañero, lo que pasa es que, claro, que el perro tiene que gozar de una buena salud, porque no le puedes poner a hacer ciertos ejercicios si tiene alguna problemática en las piernas, por ejemplo, en las patas, perdón, y bueno, pues depende un poco de la salud del perro, pero se puede hacer con cualquier tipo de perro y de cualquier edad. Y lo importantísimo, cuidarlos, mimarlos y transmitirles felicidad y alegría, como están ahora. Sí, sí, la verdad que, como veis, están todo el día jugando y lo fundamental de nuestras técnicas es que juegan y se divierten y que no están estresados, al contrario, quieren trabajar y quieren estar ahí jugando todo el día y como veis son perros muy, muy felices que, como son felices, pues aportan felicidad también. En fin, pues muchísimas gracias Vanessa y Ciar, un placer, enhorabuena por la labor que hacéis, muchas gracias, abrazos y ladridos para todos. Bueno, nos podemos despedir chocando, con los perros, a ver, aguanto. Vamos allá, ¿eh? ¡Choca! Muy bien, choca como, choca. Bueno, te toca a ti chocar también, ¿no? Que choque también. Ya sabes, le pone las patas así. Mira, miras, ahí. Venga, ayúdale un poco así. Venga, ayúdale un poco así.